A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico semanal elaborado para el día 22 de abril del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de comportamiento semanal, donde la acción que más se contrae al finalizar la semana, en este acumulado, es la acción del Grupo Nutresa. Como ya es habitual en nuestros informes, entregamos una tabla de seguimiento para la tendencia de algunas de las acciones listadas en la BBC, donde al finalizar la semana no se establece ningún cambio representativo en ninguna de las tendencias. Complementamos el informe entregando algunos niveles técnicos relevantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo semanal. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe técnico semanal anterior. Les damos nuevamente la bienvenida a nuestros informes técnicos semanales y en esta ocasión vamos a comenzarlo con el índice MSCI Call Cap, donde el índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa y en esta última semana elabora una vela envolvente de las dos últimas semanas de transacciones. Su soporte en este periodo de tiempo estaría ubicado en los 1.315 puntos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte técnico y una resistencia ubicada en los 1.410 puntos. En su periodo semanal mantiene el movimiento alcista. Proseguimos con la acción de Bancolombia Ordinaria que ya completa dos semanas en por de la oferta. Su resistencia en este periodo permanece en los 37.000 pesos, nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes y un soporte técnico cercano a los 31.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona que incluso es un nivel de alto volumen a precio. Para este periodo semanal continúa el desplazamiento lateral. La acción del Banco de Bogotá con una zona de soporte semanal ubicada en los 25.000 pesos y una resistencia técnica cercana a los 33.000 pesos. Para este marco de tiempo continúa el movimiento lateral. La acción de Celsi donde la oferta vuelve a retomar el control ajustada a su primera resistencia técnica cercana a los 4.400 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo. En cuanto a su soporte para este periodo semanal, se mantiene en los 3.800 pesos. Ya muy cerca de su EMA de 20 semanas. Algunas herramientas como el índice de fuerza relativa se encuentran ajustadas a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. En su periodo semanal permanece el movimiento alcista. La acción de Cementos Argos Ordinaria que ya completa dos semanas en por de la oferta y algunas herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa estarían ajustadas a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. Su resistencia semanal se mantiene en los 9.000 pesos y un soporte técnico cercano a los 7.700 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y que queda resaltado con la sombra de esta vela. Para su marco de tiempo semanal, la tendencia se mantiene alcista. La acción de Canacol, elaborando velas tipo Doji, su resistencia semanal se mantiene en los 17.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado a su EMA de 20 semanas. Y como la acción se mantiene ajustada a mínimos históricos, aún no cuenta con niveles de soporte en este marco de tiempo. Para su periodo semanal, permanece el movimiento bajista. La acción de Corficolombiana Ordinaria, que mantiene su resistencia ubicada en los 17.500 pesos, que sería la parte superior de su estructura, y un soporte cercano a los 12.900 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa el movimiento lateral. La acción de Ecopetrol, donde la oferta permanece en control, y su resistencia más cercana en este marco de tiempo, continúa ubicada en los 2.300 pesos. En cuanto a su soporte para este marco de tiempo, estaría demarcado en los 1.950 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para este periodo semanal, continúa un movimiento lateral. Por su parte, la acción del Grupo Energía Bogotá, con una fuerte contracción al finalizar esta semana, que incluso envuelve las dos últimas semanas de transacciones. Su resistencia se mantiene en los 2.700 pesos, este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes, y un soporte cercano a los 2.300 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 semanas, algunas herramientas técnicas, como el índice de fuerza relativa, estarían ajustadas a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. Para este periodo semanal, continúa el desplazamiento al CISTA. La acción del Grupo Bolívar, donde la oferta toma nuevamente el control, su soporte en este periodo semanal estaría ubicado en los 63.000 pesos, y una resistencia cercana a los 75.000 pesos. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento lateral. La acción de éxito, con una resistencia semanal ubicada en los 2.700 pesos, lo que antes fue este nivel de soporte, se convertiría ahora en una resistencia técnica, y un soporte cercano a los 2.250 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene el movimiento bajista. La acción del Grupo Argos Ordinario, donde la oferta vuelve a retomar el control, ajustadas a su primera resistencia cercana a los 16.600 pesos. Este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes, para este marco de tiempo. En cuanto a su soporte más cercano, permanece en los 14.900 pesos. Algunas herramientas técnicas, como el índice de fuerza relativa, se mantienen ajustadas a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. Para su periodo semanal, permanece el movimiento al CISTA. La acción del Grupo Argos Ordinario, elaborando una vela tipo peonza, su resistencia en este periodo semanal se mantiene en los 37.400 pesos, y un nivel de soporte técnico ubicado en los 33.000 pesos. Para este marco de tiempo, continúa el desplazamiento al CISTA. La acción de VHI, con una resistencia semanal ubicada en los 290 pesos, y un soporte técnico ubicado en los 240 pesos. Para este periodo semanal, mantiene un movimiento lateral. La acción de ISA, donde el índice de fuerza relativa, estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este marco de tiempo. Su resistencia para este periodo semanal se mantiene en los 20.300 pesos, y un soporte técnico ubicado en los 17.400 pesos. Para este marco de tiempo semanal, continúa el movimiento al CISTA. La acción de Mineros, elaborando una vela tipo peonza, su soporte en este periodo de tiempo quedaría ubicado en los 2.700 pesos, demarcado por estas velas juxtapuestas, y una resistencia cercana a los 3.400 pesos. Para este periodo semanal, continúa el movimiento al CISTA. Continuamos con la acción del Grupo Nutresa, que ya completa 4 semanas en poder de la oferta, y esta última semana es la acción que presenta una mayor contracción en su acumulado semanal. Su soporte en este marco de tiempo quedaría ubicado en los 34.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 44.000 pesos. Para este marco de tiempo semanal, continúa un movimiento bajista. Índice de fuerza relativa estaría ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval, donde la oferta toma nuevamente el control, su resistencia en este marco de tiempo estaría ubicada en los 480 pesos, y un soporte técnico cercano a los 420 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa un movimiento lateral. La acción de PEI, con un soporte semanal ubicado en los 63.500 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, y que ya se ajusta a su bema de 20 semanas. En cuanto a su resistencia para este periodo semanal, estaría ubicada en los 70.000 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene el movimiento alcista. La acción de Preferencia Laval en Colombia, con un soporte semanal ubicado en los 31.500 pesos, y una resistencia cercana a los 35.400 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes. Algunas herramientas, como el índice de fuerza relativa, estarían buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Reitenamos nuevamente que la acción estaría tratando de configurar máximos y mínimos mayores, pero para que esta secuencia tome relevancia, debería ubicarse en niveles superiores a su nivel de resistencia. Para este marco de tiempo, continúa el desplazamiento lateral. La acción de Preferencia Alcementos Argos, donde la oferta vuelve a retomar el control, y herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa, permanecen ajustadas a niveles de sobrecompra. Su resistencia en este periodo semanal se mantiene en los 7.700 pesos, y una zona de soporte técnico ajustada a los 6.400 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo semanal, se mantiene el movimiento alcista. La acción de Preferencia Alcohólico Colombiana, con una zona de soporte semanal ubicada en los 13.600 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un nivel de resistencia técnico cercano a los 16.800 pesos. Algunas herramientas como el índice de fuerza relativa, estarían ubicadas a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo semanal. Para este periodo, mantiene una estructura alcista. La acción de Preferencia Alcohólico Colombiana, que le habrá una vela envolvente de la semana anterior, y mantiene como zona de soporte los 20.000 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel y ajustada a su EMA de 20 y 40 semanas, y una resistencia ubicada en los 23.500 pesos. Para este marco de tiempo semanal, mantiene un movimiento alcista. La acción de Preferencia Alcohólico, donde la oferta vuelve a retomar el control, ajustada a su primera resistencia técnica cercana a los 12.500 pesos, este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes. En cuanto a su nivel de soporte para este marco de tiempo, se mantiene en los 11.000 pesos. Algunas herramientas técnicas, como el índice de fuerza relativa, estarían ajustadas a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. En su periodo semanal, se mantiene un movimiento alcista. La acción de Preferencia Alcohólico, que labora una vela envolvente de la semana anterior, y establece una resistencia semanal ubicada en los 22.300 pesos. En cuanto a su nivel de soporte para este marco de tiempo, continúa ubicado en los 19.000 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel, y ya muy cerca, sube más de 20 semanas. Algunas herramientas, como el índice de fuerza relativa, se mantienen ajustadas a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. En su marco de tiempo semanal, continúa el movimiento alcista. La acción de Promigas, que ya completa 4 semanas en puerta de la demanda, su resistencia semanal quedaría ubicada en los 6.400 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se convertiría ahora en su resistencia más cercana. Y un soporte demarcado en los 5.200 pesos. Algunas herramientas, como el índice de fuerza relativa, sí ajustan a niveles de sobrecompra en este periodo semanal. Para este marco de tiempo, continúa el desplazamiento alcista. La acción de Terpel, con una resistencia semanal ubicada en los 8.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un nivel de soporte técnico demarcado en los 7.500 pesos. La acción estaría tratando de configurar una formación hombro-cabeza-hombro invertido, como hemos resaltado en algunos informes semanales, o en nuestros últimos informes semanales. Pero para ejecutar esta figura técnica, debería ubicarse en niveles superiores a su zona de resistencia. Para este marco de tiempo, continúa el desplazamiento lateral. Importante que logre ubicarse en este marco de tiempo a niveles superiores a los 8.500 pesos. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.